Música Programa Noches Bohemias de Pura Poesía Un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas Bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos Dirigido por su servidora Katia N. Varillas Música Nunca yo soñé querer como te quiero a ti sin nada de maldad Viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón Música Solo falta entre los dos la bendición de Dios Para hacer realidad nuestra bella ilusión Música Y da, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón Sublime ilusión Que me causas tú Música Nunca yo soñé querer como te quiero a ti sin nada de maldad Viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón Música Solo falta entre los dos la bendición de Dios Para hacer realidad nuestra bella ilusión Para hacer realidad nuestra bella ilusión Música Música Y da, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón Sublime ilusión ¿Qué me causas tú? ¿Qué me causas tú? ¿Qué me causas tú? ¿Qué me causas tú? Música Una historia de fe basada en un hecho real Mi hijo tenía cinco años Cuando una medianoche de domingo Presentí que algo le sucedía Fui a la pieza que compartía con sus hermanas Y lo encontré levantado con los ojos llorosos ¿Qué te duele? Él no podía hablar del dolor Solo tocaba su panza ¿Acá? Le pregunté Mientras noté su estómago muy duro Le avisé a mi esposo Quien lo llevó de inmediato a la clínica Yo turbada Me quedé con mis dos hijas de ocho y tres años Esperando asustada Una hora después mi esposo me llamó diciendo Que vaya urgente Lo iban a operar Tenía un bolo fecal Había que esperar al cirujano Dejé a mis hijas con mi suegro en casa Y me tomé un remise hasta el lugar A la una cuando llegué Él lloraba, vomitaba, tenía suero Y le iban a poner una sonda nasogástrica Antes de subirlo al cuarto Donde esperaría al cirujano Mi hijo lloraba Se quería sacar la sonda de la nariz y transpiraba Le habían vendado la frente tratando de sujetar la sonda Le habían sacado sangre y hecho el electrocardiograma de rutina A partir del momento que subimos por el ascensor hasta la sala Junto al camillero, la enfermera, la pediatra de guardia, mi esposo y yo Comenzó lo que para mí fue un milagro Tras nuestro, mientras colocábamos a mi hijo en la cama Entra un señor alto, de cabello gris, ojos claros, bien vestido y me pregunta ¿Cómo se llama el nene? ¿Qué tiene? Se llama Nahuel Y estamos esperando al cirujano Tiene un bolo fecal ¿Usted es el cirujano? Mientras me dice que no Se acerta Le pone sus manos sobre su abdomen Nadie dice nada Él solo quería sacarse la sonda Mi marido de voz fuerte le dice que no se lo quite ¿Usted es el padre? Le preguntó Sí Respondió No le hable fuerte Lo pone nervioso Le dijo Ahora, tras muchos años Creo que ni la doctora, ni la enfermera o el camillero notaron nada Le dije a mi esposo que tal vez era mejor que fuese a comprar la ficha Para ponerle los dibujitos en el televisor Mi esposo bajó y me quedé sola con él Los otros estaban allí sin estar Cuando la televisión comienza a funcionar Este hombre misterioso le pregunta a Nahuel qué canal quería Él, en medio de su dolor, le dice El 15 Y alcancé a preguntar si estaba cuidando a alguien antes de irse Y me responde que sí Puso el canal y salió Mi hijo se durmió unos 30 minutos Mi marido se fue a trabajar y me quedé con mi suegra De repente se despertó y pidió ir al baño Lo llevamos con el suero, la sonda y la ayuda de una enfermera En lo que pareció ser un segundo Se sintió como despidió todo Lo llevamos a la cama Él seguía molesto por la sonda Al rato llegó el cirujano No había rastro del bolo fecal Su abdomen estaba hablando No había que operarlo Aunque continuó en observación unas horas más Y se le realizaron otros estudios Para el mediodía nos habían llevado otro nene para compartir la habitación El niño de 7 años había sido operado de apendicitis dos días atrás Y continuaba internado Nos saludamos con los padres Y tras una hora de charla le pregunté a la madre Si había visto a ese hombre Se lo describí y me contestó que no A la una y media de la tarde en la habitación estaban la jefa de pediatría Los dos pediatras de los chicos La pediatra de turno Y el cirujano que había operado al otro niño Quien descarta nuevamente la operación de mi hijo La ecografía mostraba que ya no existía un bolo fecal Incluso el pediatra de mi hijo Que se estaba preguntando por qué lo habían internado Dijo que le quitaran esa sonda que tanto le molestaba Y creo que por fin mi hijo sintió alivio La jefa de pediatría me informa que le daban el alta Pero debía ir al control con su pediatra el viernes Y seguir una dieta estricta A las quince horas de la mano de mi niño Bajamos por el ascensor Y mientras recorríamos el pasillo con curva hacia la salida Una abuela de pelo blanco y unos ojos celestes que entraba Me dice Ya le dan el alta Qué bueno Perpleja Solo atiné a responder Sí Pero dentro de mí Me pregunté quién era esa señora Cómo sabía que mi hijo estuvo internado El viernes Voy al control programado Con todos los estudios que se le habían hecho ese día Por primera vez el doctor ve la radiografía abdominal Donde sí mostraba que tenía un bolo fecal Cuando lo internaron Todo esto es real Le pasó a mi hijo un 8 de mayo del 2007 Día de la Virgen de Luján Patrona de mi país Argentina Marcela Barrientos Escritora y poeta de Argentina Hola Les habla Claudia Patricia Arbeláez En Aum Desde Colombia Especial saludo para nuestra amiga Katia N. Varillas Y su equipo de trabajo En el maravilloso programa Noches Bohemias De pura poesía Un fuerte abrazo para todos Chao Un sarcófago de viento Para eternizar las palabras Que se hacen vida Y llevarlas conmigo A la eternidad Gélida la risa Que se prolonga en el tiempo Cuando el motivo de cada espera Se hace puñal Arañando el espíritu Entre espinares y zarzales Que nacen de tu cuerpo desangrado Se anidan de la mano del junco Las trenzas de los días Que se hacen navajas Para rasgar el tiempo Poesía vegetal De raíces y colores Aromas y embelecos En los brazos de natura Ella a quien me habita Me somete Y aquieta A mi espíritu mundano Las flores Y los helechos La madreselva en pleno Los cafetales Pasados por el hervor De la inquieta mañana Los arreboles cristalizados Los nidos Y los pájaros El barro La arena La tierra mojada Por la lluvia La hierba fresca El roble Y la casita en el árbol Poética de los cielos Mares Espolones y vientos De espíritus elementales Horizontes en naranjas Azules infinitos Macizos Playones Faroleados en la noche Frailejones Y pinos Vaporosas mañanas Subiendo a tientas El destino La puesta del sol Los múltiples ocres El arco iris Y el cielo de los venados Versado por mi madre Cuando era niña Las dunas Los alpes Y los ríos Desde los miles ojos Las cañadas Y cascadas Manglares Y ciénagas Crepúsculos Trinos Jinetes Tocando las nubes Desde la cima De la montaña Poética de los olores El romero El cidrón El eucalipto Y el aroma De las plantas Que aromatizan Los vuelos Los perfumes De lavanda El jazmín Pasado por la lluvia Rosas Laureles Limonares Y trepadoras De tantas Infancias Poesía De los sabores De las moras silvestres En almíbar Las naranjas La comida casera Y las guayabas Poesía Del sentir De la piel De cada encuentro Y la voz En verdes Que nace En el abrir Y cerrar Del día El caminar De hombres Y mujeres De cientos De pueblos Lejanos Emulando El sueño De los dioses Poesía De los sonidos El choque De las olas La danza De las palmeras La lira Alada Que canta Desde su nido Los bichos Y almas Ancestrales Que se amacan Entre los bosques Desde las entrañas Tararean Sus rezos Y alabanzas Ese tamborear Del viento Y los eternos Golpeteos De natura Bautizados Con nuestros nombres En cada Rincón De la tierra Tomado De mariposario Claudia Patricia Arbeláez En Au Colombia Escucha Noches bohemias De pura poesía En su canal De youtube Suscríbete Y ten acceso A toda nuestra Programación Cultural Y literaria No puedes Perdértelo Noches bohemias De pura poesía En youtube punto com Mentira Tu vida siempre fue Una mentira Una piadosa Pero Pero Cruel Mentira Esas palabras Bellas Que se Dicen Nos dejan En el fondo Dos cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí Y descubrí Que el mundo Era bello Volé Por los Caminos Del ensueño Y fui Creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a una Profesional De las Mentiras Mentira Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgar y estúpida Mentira Y yo que me creía En tu destino No fui sin uno más En tu camino Me marcha Mordiéndome de rabia Y de tristeza Me guardo mis afanes De grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguido Un puesto En el reparto Del olvido Y fui Creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a una Profesional De las Mentiras Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgar y estúpida Mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Hola amigos Que tal Les saluda El poeta y compositor Vladimir Conrado Desde la ciudad La Jabra California El misterio De mis pensamientos A través del silencio Encuentro el poder Que alimenta mi mente Dándole fuerzas A las palpitaciones De mi corazón Que llenan de energía Positiva A mi cuerpo Es como una danza Oculta Que fluye Por mis venas Y que se refleja En mis ojos Recibiendo El perfecto Equilibrio De la vida Y sus enseñanzas Mismas Cuyos aprendizajes Me han empujado A la profundidad Y a la comprensión A ese comportamiento Mío Que hace que me pregunte De dónde he venido Y hacia dónde Me encamino Me pierdo En la belleza Del universo Me conecto Con la verdad Que oculta El cielo Las estrellas Iluminan Mi camino Y la esencia De mi sentir Se mueve lentamente Por el viento Con el misterio De mis pensamientos Que viajan perdidos De hace tiempo En las vibraciones De mis palabras Y en cada una De las notas Acústicas Que se desprenden Lentamente De las cuerdas De la guitarra Que día a día Han dado felicidad Y calma A la conciencia Que habita Mi alma Vladimir Conrado Nicaragua Queridas y queridos Hermanas y hermanos De Nicaragua Y el mundo Desde Venezuela Les envío Un cordial saludo Venancio Castillo Cantante Escritor Con el permiso De Cristo El poeta Del amor Que lo invita A seguir El hermoso Programa Noches Bohemias De pura poesía El que acertadamente Diría nuestra querida Y polifacética Katia Varillas Reciba un afectuoso Y fraternal abrazo En unión De sus seres queridos Dios me los bendiga Una sonrisita Por amor a Dios Estiro mi mano Al viento No en busca De compasión Solo dame Una sonrisa Hazlo por amor A Dios Si me llaman Por Diosero Por expresar Lo que siento Bienvenida Esa palabra La recibo Bien contento Ya que cuando quiero Pido Dando lo que estoy Pidiendo Seguro que habrá Respuesta Estiro mi mano Al viento Todos tenemos Derechos No siendo yo La excepción Y disfruto Plenamente Los dones Que dio el creador No me des Una limosna Ya que no existe Razón Pues solo Miré tus ojos No en busca De compasión Ojos no ven Corazones Ni escrutan Los sentimientos Y el refrán Muy bien lo dice La procesión Va por dentro No te estoy Pidiendo el cielo Y tampoco Una caricia De sobre Están las palabras Solo dame Una sonrisa Tú bien sabes Lo que vale Una sonrisa Sincera Que entre dolor Y alegría Puede ser La diferencia Entonces No me la niegues Dámela Sin condición Y si no lo haces Por mí Hazlo Por amor A Dios Yo El refugio Del silencio Que de mil maneras Se comunica Con la tristeza Estos personajes Insisten A acompañarme Soledad Recurre Todos los gaberintos De mi hogar Con aire Se sobra Volándose De mi impotencia El silencio Acubicado En un rincón Observa La tristeza Queriendo cerrar Las puertas A la alegría Alegría llega Junto a la fortaleza Que también Viene de la mano De la fe El silencio La soledad Y la tristeza Al verlos No ofrecen resistencia El prendiendo Retirada Apresionadamente Tras En los ancianos Que con su lento Caminar Huye De la copiosa Lluvia El silencio Lleva la sin prisa Sobre la calle De Cielo De quien me estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ven que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame Si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima A darme paz Pues el llanto le hace bien Al alma Se ha perdido sufriendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan Ni una explicación Si es que no he de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan No me pidan Ni una explicación Si es que no he de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Noches bohemias de pura poesía Es un espacio cultural y literario Fundado y dirigido por Katia N. Varillas Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida un beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la calma Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla No, que no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y al chico que miraba Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Que no, que no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla Si en cada primavera Me llega, ella me llega Me llega con la brisa No, yo no puedo olvidarla No, yo no puedo olvidarla No, que no puedo olvidarla Hola, les habla el escritor, educador y poeta Hermes Varillas Labrador De todo corazón Les envío un cordial saludo A la familia Que hace vida En noches bohemias De pura poesía Como humildes protagonistas De varios espacios en radio Les auguramos muchos éxitos Al equipo que hace posible Este espacio Que permite la difusión del arte y la cultura Y en esa misma onda Vamos quienes conformamos La fundación Formando Ciudadanía Amén de un grupo de niños Quienes hacen un programa radial El arcoiris de los niños A nuestra mecenas Katia N. Varillas Un Dios le colme de bendiciones Por permitir este enlace A través del uso de internet Nos despedimos Con nuestro lema De El programa de Marras Todo lo que se hace Con dedicación Y mucho amor Debe resultar una experiencia Por demás Maravillosa y bella Somos y estamos Formando Ciudadanía Un espacio del acontecimiento De la vida del hombre De su cultura De su filosofía Pero también de la fe Que es la inspiración infinita Del hombre Podría cometer desafueros Al intentar definirla Pero no podría destruirla La justicia Su sólido fuero Que no necesita tranquero Pues es libre y soberana No es ardid Es viva flama Que nace del corazón La amistad Es una relación Que dignifica A quien ama Que dignifica A quien ama Su ingrediente Es el amor Lo dijo Nuestro Redentor Como una bella proclama Es confianza En la mañana Por mejores derroteros Es superar Juntos el miedo Ante cualquier adversidad Bendita sea la amistad Dese leal Y abrazo sincero Dese leal Y abrazo sincero Por mayor conmiseración Como la necesaria oración La amistad Es sabia Y suero Con fe Pero sin desespero Su nobleza Es el alimento Que le mantiene Con aliento Y requiere con sinceridad Acciones con tenacidad No palabras sueltas Al viento No palabras sueltas Al viento Ni traiciones De oquedad Es navegar En la adversidad Con el único argumento Cezan crisis Al momento De unión Que hace la fuerza Y con el tiempo Se refuerza Como el vino De buenas uvas La amistad De la vida Coadyuva En reciprocidad Y viceversa Décimas A la amistad Autor y voz Hermes Parillas Labrador Venezuela Hola amigos Les saluda Katia N. Varillas Y es un placer Para mi Llegar hasta ustedes Con mis letras Desde mi rincón En San Francisco California Estados Unidos De América Me es grato Pues compartirles Parte de mis Obras literarias Gracias Antología Devanando El ocaso Reflexión Cómo Y por qué Empezó Todo Impresiones Recuerdos Y poemas Que alguna vez Tejiera Con los pálpitos Del corazón Me han guiado Hasta aquí En mis 53 Marzos No he logrado Encontrar El camino Que conduce A la felicidad Sin ser Julieta Encontré A Romeo Allí En algunos De los Recovecos De los Laberintos Y las Tramas Del destino Más no Entre los Guiones Teatrales Del inglés William Shakespeare Puedo agregar Que los Escritos Filosóficos Del griego Aristócle A quien Todos Conocemos Como Platón Me han sido De gran ayuda Como guía Para llevar Livianamente La vida Más todo Ha sido En vano La dicha Continúa Ausente No se Atreve A tocar Mi Puerta Reinventé El alma Y también El cuerpo Y su Realidad Dejé Fluir Los secretos Sobre el Tema Del hombre El poder El poder De la soledad Inundó Las mil Y una Noches En que Leyendo A don Quijote Dí vida A los conjuros Escritos En el manual De las brujas Esas mujeres Que tienen El poder Para dilucidar Lo que está Bien Y lo que está Mal Si en viajes Hablando Hablando De las profecías De Michelle De Notre Dame Como un rayo De luz Crucé Por Italia Y vi a Dante Alighieri Escribiendo Los cantos Que dieron Forma Indeleble A su divina Comedia Desde donde Estaba Eterizada Observé En lontananza Los barrotes De la cárcel Donde Yacía Con el rostro Compungido Nicolo Di Bernardo Del Machiavelli Elaborando Alevoso Su tratado Político Para el Príncipe El Magnífico Don Lorenzo De Médicis Una buena Estrella Brilló En el Betún Del cielo Hipnotizado Obtuve La habilidad Para leer Los rostros De los amigos Aturdidos Los que visualicé En la negrura De las nubes Errantes Descubrí En cada grieta Que el tiempo Hubo hecho En sus caras El significado Que para cada uno Tenía La manila Con que manos Extrañas Tejieran La telaraña Gruesa Que los separa De los sueños Incumplidos Y volaba Volaba Como una pluma Despeinada Por el espacio Infinito Era una burbuja Blindada Que no se Reventó Al roce De los meteoros Viajeros Por el universo Sin fin Fue en este Subliminal Trance Que sentí La fuerza Divina Y olí Los efluvios Florales Que soltaban Las cabelleras Blondas Y negras De los ángeles Cuando afanados Delineaban Las curvas Que el homo Sapiens Trasó en el cuerpo Del planeta Para delimitar Y repartirse A su antojo Países Mares Selvas Faunas De las portas Sigo Sigo sin encontrar Las respuestas A la simplicidad De mis preguntas Y todavía Me cuestiono ¿Cómo y por qué Empezó todo? En este Mi afán Por encontrar Una salida Que ayude A los humanos A lidiar Con tales circunstancias Bajé hasta el jardín Donde planté Un herbolario Mágico Cada planta Según yo Tendría la capacidad De hechizar Los pensares Los sentires Y los actuares Pero Todo Todo fue Es Y sigue siendo En vano Tristemente Llegué a la conclusión De que no hay remedio Para la inclemencia Mundana Pues la vida No es más Que la sombra De la muerte Y ella Está presente En la irracionalidad Flaquezas Y egoísmos De la miserable Raza humana Katia N. Varillas Antología Devanando El ocaso Gracias No vayas Resumiendo Por ahí Diciendo Que no puedo Estar sin ti ¿Tú qué sabes De mí? Hey Ya sé Que a ti Te gusta Presumir Decir a los amigos Que sin ti Ya no puedo Ya no puedo Vivir Hey No creas Que te haces Un favor Cuando hablas A la gente De mi amor Y te burlas De mí Que hay veces Que es mejor Querer así Que ser querido Y no poder Sentir Lo que siento Por ti Y ya ves Tú nunca me has querido Ya lo eres Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Ese querer Y ya ves De qué te vale Ahora presumir Ahora que no estoy Ya junto a ti Les dirás De mí Hey Recuerdo Que ganabas Siempre tú Que hacías De ese triunfo Una virtud Yo era Sombra Y tú Hey No sé No sé Si tú También Recordarás Que siempre Que intentaba Hacer La paz Yo era Un río En tu mar Y ya ves Tú nunca Me has querido Ya lo eres Que nunca He sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Ese querer Y ya ves De qué te vale Ahora presumir Ahora que no estoy Ya junto a ti Les dirás De mí Hey Ahora que ya Todo terminó Que como siempre Soy el perdedor Cuando pienses En mí Hey No creas Que te guardo Algún rencor Es siempre Es siempre Más feliz Quien más Amor Y ese Siempre Fui yo Y ya ves Y ya ves Tú nunca Me has querido Ya lo ves Que nunca He sido tuyo Ya lo sé Pues solo Por orgullo Ese querer Y ya ves Y ya ves Tú nunca Tú nunca Me has querido Ya lo ves Ya lo ves Que nunca He sido tuyo Ya lo sé Pues solo Por orgullo Ese querer Y ya ves Tú nunca Me has querido Ya lo ves Que nunca He sido tuyo Ya lo sé Pues solo Me has querido Ya amigos Sou Jussara Nodari Lucena De Porto Alegre Brasil Vou ler Para vocês O meu poema Condição Vou ler em dois idiomas Em português E em espanhol Na tradução feita pelo Escritor e professor uruguaio Nelson Guerra Neste vídeo Eu vou recitar apenas Em português E no seguinte Em espanhol Condição Por que tu me entregaste Lágrimas fingidas Lágrimas vazias Em uma taça de cristal Partida ao meio Não consegui chorar Não consegui chorar Porque me deste um cálice De vinho Com lampejo De chamas Encarnadas Para queimar Minha boca Não consegui beber Porque tu me entregaste Porque tu me entregaste Se me entregaste Se me entregaste a pétala Uma pérfida rosa Con venenosas espinas Eu não consegui voltar Eu não consegui voltar Minha boca Eu vou ver Nostalgia Ai, quando não tenha No oleaje De vinho Ou na balada De este instinto Que retosa En la travesía De mis venas Agua Eres el agua pura Que baña y nutre Mi querer Como flor Del desierto Busco Tu manantial tener Agua fresca Por mi boca Agua tibia Para mi piel Bálsamo Para mi cuerpo Conexión Vital De mi ser Agua tuya Desde adentro Agua Casi Como de miel Agua Que tu alma Se bebe Y que busco Para vencer Para vencer Eres agua Que das vida Rosa De cristal Sobre hiel Tu agua pura Es lo que ansio Para mi caminar De ayer Solo te pido Agua clara Traslúcida En toda mi piel La misma Que baja el río La que se deja En mi beber Agua clara Caudal fresco Que me renuevas Sin querer Necesito Necesito De tu esencia Y besar Aire De tu sed Agua Diosmo Patricia Deiris Buenos Aires Argentina Derechos Reservados De autor Les habla Diki Toledo De Nicaragua Les voy a compartir El poema El sueño Que me tiene Quiero soñar Que tengo un sueño Pero supongo Que los sueños No se tienen Los sueños La tienen a una Apegada A la vida Que nos toca Hay que soñar Pues Para sobrevivir La próxima semana El próximo invierno El próximo instante Los sueños Me tienen Aferrada Con uñas Rasguñando Mis ganas De soltarme Como se suelta La última gota De lluvia Antes de caer En suelo Ya inundado Una gota más Un sueño más Que arrancarle A un cielo Exprimido Que se percibe Aún muy lejos Sin embargo Muy dentro Porque adentro Caben los cielos Y los infiernos De madrugadas viejas Que vuelven A envejecer A la noche siguiente Como si para ellas No existieran Los sueños Los sueños Me atan A una libertad Que no quiero Pero que anhelo Los sueños Me tienen Me poseen Son espíritus Que se alimentan De nada Y me alimentan De largas esperas Para vivir Con el alma Insatisfecha No solo De pan Vive el hombre Ni la mujer Y yo vivo De eso Que no es pan Y no es certero Pero que Atientas En las oscuridades Profundas Encuentra Razones Para querer Soñar un sueño Que me arranque Por fin De este invernadero Noches Bohemias De pura poesía Dirigido Por la narradora Difusora Cultural y literaria Escritora Y poeta Independiente Katia N. Varillas Desde la ciudad De San Francisco California Estados Unidos De América Noches Bohemias De pura poesía Es el espacio Cultural y literario Que educa Y entretiene Ininterrumpidamente Todos los días Del año Recuerda Suscribirte A KNB Radio Internet Desde la Plataforma www.spreaker.com Y disfruta De nuestra Variada Programación En línea Quiero Haber contigo Como un amigo Quiero Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero Quiero Decirte Todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Quiero Que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Vivir feliz Eternamente Confiándonos Confiándonos Los dos Sinceramente Quiero Haber contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero Que seas Para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Es un placer haber compartido con ustedes Su programa hispanoamericano Noches bohemias de pura poesía Los abraza con el manto del versar Tengan todos un excelente día Gracias 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 Gracias.